Esta actitud demuestra el sectarismo con el que actúa el equipo de gobierno bipartito y, por supuesto, sus socios del mando a distancia de Castellón Moviment, que son incapaces de reconocer una buena iniciativa y, además, se niegan a apoyarla públicamente a pesar de compartirla, porque van a poner muchas de las medidas planteadas en marcha solo porque la presenta el Partido Popular.